Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está mirando hoy en día mi canal Bueno, les traigo el videíto que siempre les ha gustado harto Ya tengo hasta el cuchillo acá, no me lo ha robado Rolly, así que está obvio Les traigo un unboxing, y este es el unboxing del ciclo 13 Y me dirán por ahí, pues ¿cómo? Si la Mónica la semana pasada subió un repique del 13A, si no me equivoco Sí, es verdad, subí el repique, porque me llegó primero el repique antes que la caja normal Entonces hoy día les traigo el unboxing del ciclo, recién Porque no les digo, si me ha pasado cada cosa, ustedes siempre me conocen Si a mí me basan cosas así, una y otra, si no se le pierde la caja Natura no me la entrega, me la terminan refacturando, miles de cosas Esta vez también tuve problemas, porque habían cosas que yo como consultora no pude pedir Entonces tenía pedido y tuve que pedir algunas cosas a través de la página online Así que también me llegó la cajita de pedido de natura.cl Un segundo pedido online Y esas cajitas llegan directamente a la casa allá de mi suegra, ahí en Santiago Así que igual le mando un besito cariñoso, muchas gracias por recibírmela siempre Así que vamos a comenzar Iba a comenzar, pero hay un gato, un gato que se llama Silvestre Uy mi amor, mi cocha bella Cómo está mi cocha bella, miren Miren qué cosa más bella, pues yo chile más mojo Ay, le gusta, ya, muy bien, bájate nomás Entonces ahora sí vamos a comenzar Voy a levantar la cajita, porque la idea es que la abramos aquí Es así como viene la cajita Viene relativamente, pues estaba mirando, me dije yo, estaba moja Viene relativamente bien cerrada Excepto ahí que viene un poquito así como abierta Pero no hay posibilidad como que se salga algo de aquí Por aquí como que la estuvieron cerrando así como el coche por ahí Así como versión manual Miren, como que no es el escote de natura Espero que no le hayan sacado cosas Pero esta caja es refacturación Así que me quedaron debiendo varias cosas Que tuve que pedir directamente en la página online Pero habían cosas que tampoco estaban en la página Para variar Así que, pucha Me da una lata, pero hay cosas que me pidieron algunas clientes Y que no se las voy a poder entregar porque no habían Así que Me traje un cuchillo bueno ahora, pero igual no puedo abrir Muy bien Muy bien, Mónica, muy bien Ah, ahí sí Ya lo voy a dejar por acá Porque más ratito voy a empezar a grabar la otra Así sería Así se vería la cajita Yo veo puras muestras aquí Ah, estas son las muestras que pedí de veras Muestra ya Vamos a bajarla Y les voy a mostrar entonces Las primeras cosas que salen Lo primero que tengo por acá Son las muestras Que ahora son mucho menos Y que la verdad es que estoy un poco así como Se podría decir enojada Pero yo creo que las personas que son acá chilenas Dentro de la revista uno podía conseguir ciertas muestras Dependiendo del camino de crecimiento que uno tuviera Por un peso, si no me equivoco Entonces decían tantas tiritas Corresponden a, no sé, al nivel platino Al nivel zafiro y todas esas cosas Y en uno de los apartados decían Por ejemplo, si eras plata o eras oro Decía que podías optar por la cantidad de muestras En un ciclo o en el otro Pero cuando eras nivel No me acuerdo si platino Pero si zafiro y diamante Decía que podías optar en el 13A Y en el 13B Cosa que no me entraron en el 13 No me acuerdo si No me entraron suficientes, parece Así que eso Estoy así como mirando ¿Qué onda? Ah, no, nada que ver Sí, estaba mirando Entonces como que no me cayeron todas Y me quedaron con corta algunas Así que vamos a mostrarles acá Lo que me llegó Estaba mirando, ahora dije yo ¿Qué es esto? Me llegaron perfumes de femenino De kayak aéreo Aéreo, perdón También femenino De aéreo Y kayak femenino Me llegaron muestras de acaí Me llegaron muestras de kayak El kayak clásico Como pueden ver aquí Como tres tiritas más Hay otra por aquí De acaí Me llegó el de luna rubí Como pueden ver Y me llegaron Más muestras del kayak Tradicional Del clásico femenino Y aquí deberían venir las masculinas Y me llegaron tres calles aéreo masculino Este es muy rico A mí me encanta igual El perfume femenino Y el masculino Me gusta bastante Y es porque Tiene ese toque como A masculino Por eso me gusta Yo sé que muchas personas acá Chocan en ese tema Que No, pero yo soy de la parte Que a mí me gusta Enormemente Los perfumes Tipos más masculinos Me encantan Así que Yo soy feliz Ya Vamos a comenzar Pedí una promoción Que había una promoción De dos por uno De pulpas Y ustedes ya vieron Que en el otro ciclo También había pedido pulpas Y ahora también pedí pulpas Porque las pulpas Son las que más venden Y pedí de acaí Tengo por acá Veinte parece Veinte pulpas Entonces Por aquí salen dos Eso Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Así Cuatro y dos son seis Uy, me están volando las muestras Ocho Nueve y diez Ah no, pedí menos parece Nueve y diez Once, doce Trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho Diecinueve y veinte No, si es verdad Me di veinte Veinte Siempre vendo muy bien Así que traje veinte Se me estaban volando Las muestras Así que las estoy viendo Que no me las vayan a llevar Roley Por acá me mandaron Un de estos De perfume De humor Dami y Amida Da, perdón Da mina Dami y Amida Vida El perfume De humor celeste Siempre tengo problema Producir esto Me mandaron este desodorante Corporal Que Jenny lo mostró También en uno De esos En box Y lo encuentro Que es súper bonito Es como entero De esto Así celestito Con la tapita Rosadita Ahí arriba Lo encuentro fabuloso Y esto no me acuerdo Si fue Parece por preventa O sea Por venta anticipada Me pidieron Dentro del ¿Cómo se llama esto? De los pedidos Otra máscara De la línea fase De estas máscaras Esfoliantes Salieron muy buenas Sabe que he tenido Bastante venta Hasta les gusta Bastante a las clientas Tremendamente Pedido también Del champú de ilumina Antiresiduos Como pueden ver acá Este es el champú detox Primera vez que Pido uno de estos También me encargaron La base cuchón Esta es en el tono Claro 22 Como pueden ver ahí Claro 22 Así que Es un tono más elevado Que el mío Me pidieron también Por acá Un concentrado Revitalizante No Esto no me lo pidieron Esto me parece Que este concentrado Revitalizante Es una franja De regalo Porque no recuerdo Que hoy ha venido Por otra cosa O yo lo haya pedido Igual que Este es un Primer facial Este si viene De pedido Es un primer facial De los neutralizadores De tono Nuevo Que también es pedido Así que también Lo voy a llevar por acá Me pidieron también No, no me pidieron Este es un jabón De maracuyá También es una franja De regalo Es una franja de regalo No, no me pregunten Por alcanzar Que puntaje Pero sé que Es una franja de regalo Este también es Franja de regalo Las gotas de amora Un agua La verdad que Este es rica Me gusta Es súper rica Y este Calle Aventura Que no recuerdo Si es pedido O es franja No lo sé No lo sé La verdad Pero bueno Ahí tendría que ver Dentro de la lista Si es que alguien Si es que alguien Me lo pidió O no Espero que Ahora que tengo Tu atención Suscríbete Yo sé que te asustaste No te cuesta nada Así que Pero siempre tengo que decir Alguna cosa entre ellos Así que por favor Suscríbanse Inviten Véanme Publíquenme Hagan lo que quieran Pero Lleguen y quédense acá También También me mandaron Una caja Una caja Un jabón De los Herbadoces Y jabón cremoso De mano Esto es pedido Perdón Esto es pedido No me lo mandaron Es pedido Me pidieron también Las bolsitas Estas bolsitas Tengo como Como que Pensé Dije yo Como que Esta caja Se demoró Tanto Que ya ni siquiera Sé cuál Es pedido O no Pero también Me pidieron Estas bolsitas Reutilizables Que son Encuentro Que son Súper Súper Buenas Para guardar La frutita En el refrigerador Incluso Tengo una Que la ocupo Para echar Los chunchules En los calzones Así que La lavadora Y la ropa Interior Y funciona Súper bien Para que no se maltrate Con la otra ropa Así que Encuentro Espectacular Me mandaron Dos bolsitas Natural Me mandó Dos bolsitas Por el pedido Ah por aquí Queda otra También me pidieron Esta Que no sé Si se alcanza A ver bien Pero es una ¿Cómo se llama? Miren Bueno por ahí Se alcanza a ver Es una Brochita Para Si no me equivoco Base Y para corrector Como pueden ver Ahí está la punta Y por acá Si que se puede ver Es la brochita Lengüita de gato Para las bases También me la pidieron Eso Por acá Me viene La consultoría Que es mi natura Esta es la Del ciclo 14 Por acá Vienen las revistas Nuevas Con nuevo lanzamiento La máscara de pestañas Secret Así que Por aquí tengo Mis Cinco Revistas Y eso sería todo Un unboxing Super Hiper cortito Así que Eso fue todo Porque Lo otro Estaría En la próxima Cajita Que se las voy a abrir En otro video Así que Si no te has suscrito Sígueme ¿Por qué? Porque Necesita Youtube Avisarte Si no Porque recuerden Que yo subo video Cuando se me pega La regala de gana No La verdad es que no Es cuando el internet Mío quiere Y a veces Y no quiere nunca Así que Siempre suscríbete Para que puedas Te puedan avisar Les mando un beso Gigantesco A todos ustedes Y nos estamos viendo En un próximo video En un próximo capítulo Que será muy pronto Recuerden que si quieren Comprar en natura.cl Les voy a dejar Acá abajito El link directo A la compra Donde hay igual Promociones Relativamente buenas A veces sí Así que tienen que aprovechar Porque yo cuando aprovecho También de comprar un like Es porque hay descuentos Buenísimos Así que recuerden Si no sigues por el link Me puedes buscar A través de la consultoría En la página O sea en la página En la página En la página de natura.cl Puedes ver Ahí en la partecita Donde dice Buscar tu consultor Me pones como Mononis21 Y te voy a aparecer Inmediatamente Así que Nuevamente Muchas gracias por verme Y nos estamos viendo En un próximo video Recuerda darle like Compartir Escribir Todo lo que quieras Porque todas esas cosas A mí me ayudan Y saber que A ti te gusta Lo que estoy haciendo Un beso gigante Y nos estamos viendo Y me manché los dedos Nos vemos Chao Que estén bien Chau